Buenas noches Buenas noches, iniciado Buenas noches Disculpe, ahí le tardan dos minutos tres minutos, ¿verdad? Pero acá estamos ya ¿Cómo estamos con los ejercicios? ¿Lograron trabajarlos? Yo sí, lo único es que hay insuficiente, si no lo pude hacer Ok, ya vamos a trabajar en eso Bueno, no sé si alguien lo habrá terminado Se supone que yo traté más o menos ahí a lo que entendí, solo con algo de los colores tenía un poquito de dudas Ok, Hugo, si gustan los proyectos para ver, ya hay de un solo Excelente, licenciado, ahorita, con gusto Si gustan, me da me da paso, licenciado Ah, sí, perdón Claro, ahí está ya Excelente Muy bien Aprobado Sí, estamos viendo Quiero ver Si es menor que 5 Insuficiente Caso contrario, sí que es 7, menor que 6 Reprobado De lo contrario Aprobado Así es Perdón Muy bien Haga cambios en las notas Ajá, haga cambios en las notas Vamos a ver Los demás Pendientes de lo que el compañero ahí está demostrando De lo que Hugo está haciendo No, ahí no Ahí automático Ah, sí Ahí el promedio Recuérdese que el promedio es automático Usted tiene que haber aplicado una función O una fórmula Sí, perdón Me equivoqué Me equivoqué Permítame Ahorita Ahorita corrido Este es el que Este es el que tenía que cambiar Exacto 4, 7 Vamos a ver 4 Ubíquese En la nota 7 Del promedio La tercera nota Y copie la fórmula Para abajo Para que le corrija Lo que Lo que cambió Ahí Ahí está Ahí está Vamos a ver Muy bien Vamos a poner otra nota Bajita Ahí Muy bien Que baje del 5 Ahí está Muy bien Ok Vaya La primera decía Decía En la columna Nota 1 Nota 2 Y nota 3 Aplicar formato condicional A las notas menores a 5 Poner un color de fondo rojo Y letra negra Cursiva Ok Muy bien El segundo punto Decía Modificar formato condicional Aplicar y cambiar De colores de fondo Bueno Eso era Para hacerlo de práctica ¿Verdad? Pero Ahí está el color Vea Usted le puso rojo Sí Yo Quería cambiarlo también Quería ponerlo Como por notas Pero dije yo No vaya a ser que No, no Está bien que lo haya dejado así Igual para todos El 3 Va con el 4 ¿Verdad? Entonces Porque dice Aplicar 3 colores Según sea el promedio Columna G En la columna G ¿Verdad? Que sea Y G es el promedio ¿Verdad? Verde, amarillo y rojo Ok Entonces abajo le dice En la columna H Aplicar formato condicional Con 3 colores Según sea el texto Ok Si es aprobado Dice que aparezca en color verde Estamos bien ahí arriba Si es insuficiente Que sea color amarillo Ahí está Y le puso un color de fondo Para que medio contrastara ¿Verdad? Así es Reprobado Color rojo ¿Verdad? Pues Estamos bien Ok Perfecto Muy bien Ahora Muéstreme aquí arribita Una más arribita Ahí donde están Los detalles A la derecha Dice nota probatoria 6 ¿Verdad? Vamos a ver hacia arriba Un poquito Sí, ahí es la derecha Para arriba Para arriba Ahí la nota mínima Y la nota máxima La nota promedio Nota máxima Promedio Ese para sacar eso Lo vamos a hacer De la columna promedio De los datos De las notas de promedio ¿Acá? Nota mínima Así es Nota mínima Del promedio Entonces Ahí va a aplicar La función Que habíamos hecho antes Parece ¿Verdad? Igual min Permítame Vamos a ver Vamos a ver Voy a mover algo que hago Ok Veamos Vale Entonces sería Igual Igual min Ahí está Miren Doble clic Ahí está Vamos a marcar El rango Del promedio Exacto Cerramos paréntesis Ahí estamos En la nota mínima Que obtuvimos En ese rango ¿Verdad? Y ahí vamos a sacar La nota máxima Del rango Del promedio También ¿Verdad? Claro Así es Lo contrario Gracias Hugo Ahí estamos Eso es Eso es todo Eso era todo lo que iban a hacer Facilito Para hacerlo en 10 minutos ¿Verdad? Una consulta Dígame ¿Puedo guardar La tabla tal cual ahorita O la regreso a los valores anteriores? No Guárdela Y ahí son los cambios La idea es que nos sirvió Para que los compañeros Vieran también Cómo estaba Solo quizás denle doble clic Arriba donde dice aprobada Abajo del concepto Ahí ¿Aquí? Sí Vaya Aquí déjelo Denle clic al final de la fórmula Vaya Ahí déjelo así Permítame un segundo Les voy a compartir la fórmula Para los que no están O que no lo han hecho ahorita Que les quede de evidencia Para el Vaya Por ahí les dejo la formulita Que ha hecho U ¿Verdad? Pues Es parte de Cómo tendría que haber creado ¿Verdad? Pues la La función anidada Del sí ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Pues Podríamos ver agregado Otro incluso necesita mejorar O algo más Una Dos conceptos más Bien se pudieran ver agregados Utilizando la función sí Anidada ¿Verdad? Que es la que Hugo ha aplicado En este momento acá ¿Verdad? Ok En base a eso No sé si los demás Están trabajando ahorita Después de la demostración Que Hugo ha hecho Oh ya estuvo Excelente Excelente Liceo Vamos a ver los demás No sé Profe Hola Es ¿Cómo fue que sacó Esa nota mínima Y nota máxima? Vale Explíquelo algo Por favor Vale Y solo Como decía Licenciado Solo Se usa La La fórmula Ponemos el igual Sería Como Lo que queremos Era nota mínima O la más baja Por así decirlo Entonces Ponemos mínimo Y Como se llama Seleccionamos El rango Al cual queremos Aplicar la fórmula Y Se le da Enter Ahí automáticamente Hace La La función Que se le está pidiendo Igual Dele Dele Enter Ahí hubo Y Para el caso contrario Pues Sería La misma El signo Igual El máximo Que es lo que queremos Seleccionamos El rango Y cerramos paréntesis Y nuevamente Le damos Enter Gracias Ok Bien Y lo Recuérdense Yo les puse aquí Los criterios En la parte inferior Allá abajito Donde tiene El puntero Hubo Pues ahí dice Mayor o igual a 6 Menor o igual a 6 Menor o igual a 5 Entonces ahí están Para cada uno De los conceptos ¿Verdad? Entonces Ahí está Solo era de interpretarlo Pero ya les compartí La formulita Para que lo terminen ¿Verdad? Y me gustaría Que me compartieran Pantalla Los que no lo han hecho ¿Verdad? Para Debo compartir pantalla Alincio Sí ya Dejamos ahí Gracias Muy bien Hugo Ok Eliseo Ahí estamos Vea Eliseo Maximiza esa pantalla Eliseo Vamos a verla Ahí estamos Ok Muy bien Solo que yo lo hice Un poco diferente Ok Ok ¿Dónde está la diferencia Hugo? Los colores Vaya Dice Igual Si G4 Es menor o igual Es menor o igual A 5 Ah Usted tomó en cuenta Las referencias Las celdas Los conceptos de las celdas Ya aplicadas Sí Correcto Perfecto Me parece Que esté tomando en cuenta Y que esté aplicando Lo aprendido Porque eso es lo que estábamos haciendo En las referencias Absolutas ¿Verdad? Muy bien O sea Está bien Porque ahí estaba Solo retomó Con los colores Y todo ya Para que lo aplicara Dentro de la fórmula También es válido También es válido Y ahí estamos Ahí están Las Las reglas Que tenía que cumplir Y el tercer valor Es lógico Por eso no se muestra Ahí ¿Verdad? Ok Excelente Eliseo Muy bien ¿Alguien más? Oscar Dijo que ya lo hubiera hecho Ok Oscar Solo que yo Solo que yo lo hice Un poco diferente También También Vamos a ver Porque Yo este De esta parte de acá No le entendí Un poco Entonces Lo modifiqué A un cierto Cierto modo De entenderle yo Vamos a ver Explíquenos pues Vamos a ver Aquí hay muchas Formas de hacer Ajá Según yo aquí Le puse que Los mayores Igual O mayor que 6 Iban a estar aprobados Ajá Entre 5 Y 6 Iba a ser la nota insuficiente Como para aprobarlo Se podría decir Y menor de 5 Iba a ser reprobado Que fue aquí Donde hice la Como para entenderle un poco Porque ahí no le había entendido A lo de menor Que es Igual que Ok De ahí También O sea Usted modificó Los criterios Ajá Esto Solo esto Más que todo De ahí lo demás Es válido No hay problema Me parece O sea Eso es lo que yo les digo O sea Ahí Me dan a comprender Que si Le buscaron solución Creativamente Y eso Es digno De mirar Ok Muéstrame la fórmula Dele doble clic Ahí Ahí está Miren Igual Otra alternativa Verdad Pues que también Puede ser Viable A la hora De escape De ley Escape De ley Escape Ahí está Ok Entonces Esa es otra forma Verdad De acuerdo a los criterios Que se estableceron acá Y de acuerdo a lo que yo les pedí Aquí en las En las otras normas Que iban a aplicar Verdad Excelente Oscar Se le felicita Muy bien Muy bien aplicada La creatividad Verdad Los tres casos Están bien Bien creados O sea Me gusta Cómo han trabajado Verdad Porque han innovado Han Personalizado Las cosas A como ustedes Lo comprendieron Y Los tres ejemplos Son para aprender Ya lo hice Vaya Pues veamos Beatriz Veamos Hoy Ahorita Ok Ok Solo voy a Hacerlo un poquito Más grande Ok Acá está Solo el insuficiente No había hallado Cómo hacerlo Pero vi el ejemplo Y lo corregí Ok De acuerdo Vale En este momento O sea No es una práctica Verdad Y para que tratemos De comprenderla Pues me parece Que vayan Retomando Todo lo bueno De los compañeros Que van aplicando Verdad Entonces La clase Esta era parte De la clase De ayer Pero la verdad Que con lo que La tarea Y lo que estábamos Haciendo Era No lo completamos En una hora Verdad Por eso Hemos agarrado Un par de minutos De esta hora Para poder completar Verdad Porque lo que viene Es algo que ustedes Ya también Ya lo aplicaron En un ejercicio Por lo tanto Este Aprovecho de estos minutos Quitándoselos A esta hora Todavía con el tema De ayer Pero es para Realimentar Parte del ejercicio Que íbamos A crear Verdad Y por lo tanto Pues estoy viendo Sus habilidades Y destrezas Y me parece Excelente Beatriz Gracias Muy bien Alguien más Que lo haya terminado Solo cuatro Me lo han terminado Hay dos compañeros Que pues No van a poder Presentar Sus evidencias De momento Ya me informaron Las razones Y es comprensible Así es de que Los demás No sé ¿Qué me cuentan ahí? Carla Margarita Claudia Marroquín Ronald Muy bien Ronald Ok Ronald Vamos a ver Ahí en concepto Ok Ok Ronald Estamos con Si es menor O igual a 5 Insuficiente Si es Mayor que 6 Aprobado El caso contrario Reprobado Vaya Ahí Hay un pequeño detalle Porque si usted observa Me está diciendo 5.7 Reprobado Y no tendría que estar Reprobado Tendría que ser Insuficiente ¿Verdad? El otro 5.3 Dice Reprobado También Tendría que ser Insuficiente Porque está Dentro del rango De Dice ahí Miren Menor O igual Ah bueno Si tiene razón Menor o igual a 5 Insuficiente Menor que 6 Reprobado Creería yo De que Bueno yo así lo hice No sé si estoy bien ahí Sí, sí Pero no Estamos analizando Esa parte Dice allá Menor o igual a 5 Insuficiente Ajá Ajá Pero Si ahí dice Menor o igual a 5 Tiene lógica Menor o igual A 6 Menor Como todos Cambiaron los criterios ¿Verdad? Entonces Se arriesgaron los criterios Y en el caso Usted ha retomado Tal como yo lo dejé ¿Verdad? Así es Va Así tiene razón Eh 4 Menor Mayor o igual a 6 Aprobado En el caso contrario Reprobado Según los criterios Estamos bien Solo lo que le faltó Fue aplicar el formato Condicional ¿Verdad? Ese lo estuve intentando Pero no Vaya Hagámoslo ahorita Pues La idea es Que quede claro ¿Verdad? Seleccione el rango Seleccione el rango Le voy a dar Un ejemplo Los otros dos Usted los va a hacer Vaya Vaya Aprobado Vámonos con el aprobado Ahí va uno Pero seleccionó Seleccione todo el rango Porque todos Pueda que cambie Entonces Las normas Van a estar aplicadas A todo el rango Las tres normas Van a estar aplicadas A todo el rango Ahí me seleccionó Uno además Va a ser El rango ¿Verdad? Exacto Quiero explicarle Ahí las tres normas Las tres normas Que se van a aplicar Van a estar Aplicadas A los A todo el rango Las tres Porque en determinado momento Puede que cambien Cualquiera De las Las celdas La nota El promedio Puede que cambie Cuando actualice El otro mes El maestro Las notas Entonces Tienen que cambiar De acuerdo A las normas Que se han aplicado Van a estar Los criterios ¿Verdad? Vamos a hacerlo Vaya a ser Formato condicional Vaya a ser Vamos a hacerlo fácil Vaya a ser Ahí Reglas para saltar celdas Y vaya hacia donde dice Igual Igual a Igual a qué Vean Ahí Vamos a igualar Al concepto Que va a mostrar Póngale aprobado En este caso Cuando ustedes Van a definir el concepto Va Mire usted lo está haciendo En minúscula Pero en la fórmula Está en mayúscula Entonces Eso podría Generarle Que no le funcione Tiene que ser Tal como está En la fórmula Ok Aprobado Mire Ya le hice un cambio Vaya a ser Si quiere aplicarle ahí Decía verde ¿Verdad? ¿Cómo decía? ¿Qué color iba a ser? Sí, verde Verde Dele click ahí Cambia el Cambia el Formato Ahí Personalizado Para que le vaya a cambiar Nada más La fuente Fuente Ahí arriba 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 Hay cuatro pestañas Dice Número Fuente Borde Y relleno Arriba No sé si lo logra ver No lo logro ver Porque me parece ahí Es que está detrás De los íconos De Zoom ¿Verdad? Sí Por eso no lo lograba Ver Pero ahí está Ahora Ok Dele a aceptar Va a aceptar ahí Y ahí está ya Mire El primer Formato condicional Mire Ahora Ahí deje seleccionar Y voy a aplicar Los otros dos Las otras dos normas Ok Siempre va a ser igual Lo que va a cambiar Es el color de fuente No lo logro ver Sería así ¿Verdad Lee? Ahí estamos Ahí estamos Ok Gracias Lee Ya ves que no está difícil Está fácil ¿Verdad? Esa parte Sí Ya Ya no me acordaba Cómo hacerla Y Y no consultaron el video Porque yo Anoche mismo Lo subí No O sea Ya ni lo pude ver Ah bueno Pero ahí estuvimos Batallando Ay de acuerdo Bueno Ahí estamos Lee Entonces Bueno Gracias por presentar Ahí Vamos a ver No sé si hay alguien más Ahí Sulema Ah Carolina No puede Vamos a ver Jenny Jenny perdón Ahorita se lo voy a compartir Pero yo igual Lo tengo diferente Vamos a ver Hay que verlo Ahorita Sí se ve Sí Maximiza Ahí estamos Ahí estamos Bien Muy bien Vámonos ahí al concepto Quiero ver eso Es que fíjese que yo estuve buscando un video Y me parecía de que no podía poner más O sea Dos No sé cómo explicarlo O sea no podía poner aprobado Reprobado Y insuficiente junto Porque decía que no me permitía más Entonces yo estuve viendo por ahí Y me decía que podía agregarle esta ahí Que le puse acá Sí Con el doble paréntesis Ajá Entonces por eso yo veía que lo tenía Usted utilizó la función La función sí Y Ajá Y está también la función sí O Y hay otra Ajá Hay varias más Ajá Entonces yo por eso vi ahí que no O sea me parecía Porque estuve intentando muchas veces Y decía que no podía No podía agregar el insuficiente No podía agregar más de dos Entonces por eso busqué Y me parecía que le podía agregar la I Por eso que vi que lo tengo diferente Ok Ok Gracias Disculpa que le interrumpa Zulema Pero ya Ya vio los ejemplos Que los compañeros han demostrado Ajá Sí, sí, sí Igual vi la fórmula también Esto viene a enriquecer más la clase Porque cada uno de ustedes Ha hecho diferentes aportes Y eso pues Se lleva la experiencia En el video Ustedes pueden consultar Y pueden hacer las tres prácticas ¿Verdad? Entonces Por eso precisamente Dejé este tipo de ejercicio Porque yo sabía que Algunos iban a A buscar una forma Otra u otra Y así iban a ir Incrementando las diferentes formas De poder aplicarlo Entonces eso viene a ser Un poquito más versátil El ejercicio ¿Verdad? Muy bien Eh Estamos bien ahí Zulema Vámonos a promedio Solo quiero ver en promedio Dele click donde Dele escape O enter Ahí dale click Ahí en promedio Ahí estamos Vaya hacia nota mínima Y nota máxima A la derecha A la derecha Del escape Ahí vamos Ahí a la derecha A la derecha dice Nota mínima promedio Nota máxima promedio ¿Aquí? Ajá Sinceramente Solo le puse El valor No le apliqué Ninguna fórmula Ni nada ¿Por qué? ¿No vimos la demostración? Compañero Acabo de hacer El ejemplo Ahí vea Dos de ellos Lo acaban de hacer Sí Sinceramente Ese sí Solo le puse El valor Hagamos el primero Borre ese tres Ok Borre Ajá Igual Min 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 M La primera nota La última No Solo la columna promedio Ajá Ahí está Cierra paréntesis Y le da enter Ay Oh Miren No es tres La nota mínima Usted me lo había puesto tres Miren Vaya Ahora ahí Lo contrario de Min ¿Cuál sería? Max Ahí está Va a ser lo mismito Lo mismito que hizo con la de arriba Lo Que Es cierto Sí Es que yo ahí Solo le había puesto Es que como yo le estuve Le había puesto tres Porque le estuve Va a cambiar Y cambiar los valores Entonces por eso Es que yo le había puesto tres Vaya Vaya Pues la voy a creer Vaya La voy a creer Pero sí Sí Pero sí Ya lo hice Gracias Ok Ahí estamos realimentando Lo que tal vez Pudo haberse quedado ¿Verdad? Tal vez Por no estar atento En el momento Pero varios Pues Han dado diferentes aportes Gracias Sulema Bueno Guarda los cambios Sulema Sí Sí Igual ya Dejé de compartir Ok Michelle ¿Cómo estamos? Carla Margarita Ah Carla Margarita Creo que no puede Vamos a ver Este Ay me disculpa Pero ahorita Conectando Vaya De acuerdo Estoy bien De acuerdo Jenny Perdón Michelle Alejandra No sé Yo Ok Lick Lick Yo estoy desde el teléfono Le comenté Ok 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 Te mira Sí Vamos a ver Muéstreme la La columna Promedio Dele click Abajo de la palabra Promedio Ok Dele click Ahora Abajo del concepto Está bien Dele click Abajo del concepto Ok 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 Vamos a Al otro Que está Allá En la nota mínima Y máxima A la derecha Ok Vamos a La otra Vale Hágame un cambio En las notas Para que sea Reprobado 5.5 Reprobado Bueno Por el orden De esto Si daba Ok Bueno De acuerdo Cerramos Gracias Gracias Michelle Bueno Nos vamos a ir quedando Por ahí Con los ejercicios Pedirles A los que no Lo presentaron Ahora Verdad Que por favor Hola Buenas noches Buenas noches Fíjense que yo estoy Conectada En la computadora Ajá Igual estoy aquí En el teléfono Ajá Este Pero Fíjense de que Sinceramente A mí no me salió Será que me puede ayudar Por favor Es que como ayer Estaba Desde el teléfono Y pues Estaba así como Algo indispuesta ¿Verdad? Sí estaba viendo Pero no es lo mismo Tener Como que La computadora A la par ¿Verdad? Exacto Y Pues ahora Al mediodía Traté de hacerlo Y pues no me salió Muéstrenos Compártanos Claudia Vamos a revisar En qué podemos apoyar Vaya Fíjense que Solamente Logré No sé si le puedo No puedo compartir Porque estoy dentro De la computadora Pero no sé si le puedo Tomar una Escura Ajá Pero igual No me puedo Conectar En el WhatsApp No sé Por qué Estoy acá Desde el Desde el CEL Lo que puedo hacer Es tomarle Una imagen Veámosla Compártala Vamos a ver Que podemos apoyarla Permítame 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 Por favor Permítame Por favor Ok Está algo lentito Este teléfono Sinceramente A mí me salieron Todos Aprobados Pero es porque Hice mala Fórmula Pero ya vio la fórmula Que compartí en el grupo ¿Verdad? Ajá Vale Fíjese de que Sinceramente No 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 le voy a mentir No la he visto Vale Pero la envié al chat Ahorita Y es el último mensaje Que compartí Ahí después Ah va Ahorita veo Ahí está el ejemplo Para poderlo hacer Ah Ok 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 Y yo lo estaba tratando de hacer Siguiendo la La fórmula Lógica Del compañero Que Ronald Ajá Y pues Este No logré O sea Ya me conecté Un poquito Tarde Ya casi Para terminar De compartir Bueno Hagamos algo Revise la imagen Que yo les compartí Ajá Ahí está En cabal Sin modificar Los criterios Y esa es una fórmula Bien aceptable Yo les compartí Ya está desplegada La fórmula Solo de aplicarla Ahí en la hoja Ajá Y si gusta Nos comparte En otro momento Cuando ya lo haya terminado Ah ok Con gusto Vale Bueno Gracias Intentémoslo Intentémoslo Y lo revisamos Si Vale Gracias Ahorita lo hago Ok Gracias Carla Margarita Claro que sí Carla Veámoslo Puede compartir Veámoslo Ok Carla Vámonos allá Abajo del concepto Bueno Vaya a ser promedio Primero Al promedio Ahí estamos Abajo del concepto Este Sí Ok Vaya a ser La nota mínima Y nota máxima Ajá Ok Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Carla No hay No hay donde perder Gracias Vale Para los que no lo han hecho Les agradecería Que lo hagan ¿Verdad? Pues ya vieron Los compañeros han hecho esfuerzo Algunos desde temprano Estaban escribiendo En el chat ¿Verdad? Que pues estaban trabajando En el ejercicio Pues en algún momento Yo se lo voy a pedir Y me lo tienen que compartir Solo tienen que ir a buscarlo ¿Verdad? No hay pena Carla No hay pena Lick Buenas noches Ok Hola Marilena A mí solo me salió uno Creo que me he equivocado En algo Ok Nos puede compartir Marilena Vamos a revisar Marilena Alfaro Si no avanzamos ahorita Con el tema Ahorita Lick Que se me ha trabado La compu Porque está lloviendo Está un poco Interúntente Sí, sí Tiene razón Por acá también Está llovinando Pero Suave No me lo permite Lick No le permite Que Se me traba Cuando le doy Compartir Solo que le mandé La imagen Al grupo Híjole Mánde la imagen La vamos a revisar Quizás Sí, tiene razón Al ser Que está El ancho de banda Quizás Muy bajo Sí Vale Ok Bueno Entonces Voy a presentar Yo Hay que trabajar Los laboratorios Por favor De la plataforma Por ahí Este Era necesario Revisar esa parte ¿Verdad? Así que por favor No esperemos Que yo les ande diciendo Revisen Después de cada tema Hay un pequeño Cuestionario Que hay que resolver ¿Verdad? Así es que Por aquí está El correspondiente A este tema Está viendo por acá Carmen Permítame un segundo Carmen Ya le voy a dar Espacio Para que lo presente Yo solo quiero ubicar acá Vaya Veámoslo Carmen Dale click Ahí en promedio Carmen Vamos a ver Perdón Ahí en promedio Ahí estamos Muy bien Vaya Quiero ver algo ahí Carmen En el promedio Vi algo ahí Quiero ver Ese Uno Tres Esa fleca Y el tres Tiene que ir Fuera del paréntesis Se lo vuelve a dejar Se lo vuelve a dejar dentro De forma Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Ahora veamos Ahora veamos la fórmula Abajo del concepto Ok Sí Sí Cambiaron ahí un poquito Los criterios Vamos allá A la nota mínima Y nota máxima Nota mínima Y máxima Arriba 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 Arribita Ahí 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 Dele clic Donde está el dos Vaya Ahí no me aplicó La función ¿Verdad? Hay que aplicar La función Igual Minder Y marcamos El rango Del promedio Ahí Tiene dos Tiene que aplicar Minder Y aplicar El promedio Lee Hola Estoy viendo Una cosa El ejercicio Que usted compartió El último Ajá Fíjese de que A mí El promedio Me da Este Todos me dan Mayores a cinco ¿El promedio le da? Todos mayores a cinco Si Le voy a Creo que ahí Le compartí En la pantalla La imagen Que le mandé Así Hice la fórmula Claudia Ajá Bueno Permítame Claudia Solo quiero terminar Con Carmen Para verificar Lo que ella está haciendo Ya reviso los suites Ok Ok Vamos a ver Carmen Igual Mindería La función Ahí Carmen Carmen En el dos Tendría que De Que aplicar La función Igual Mindería Y marcar El rango De promedio Quizás No fue Carmen No se me escucha Bueno Vamos a ver Ok Claudia Entonces Presénteme usted Claudia Ok Le voy a mandar La imagen Porque no puedo No puedo compartir Desde la pantalla Bueno Le voy a mandar Al grupo O a la ventana En la pantalla Eso En el chat No Al grupo De whatsapp Vale Ok La fórmula De promedio La hice De esa forma Todos están Aprobados Porque todos Están Arriba De 6 Claudia Exacto Entonces Ahí tengo Que cambiarle Yo las notas Manual Modifique A un alumno Las tres notas Para que esté En un rango De Reprobado Y para que esté En un rango De reprobado Vaya A cualquiera Para que esté En el rango De insuficiente Y en el rango De reprobado Ahí usted Tiene que bajar Los puntajes Para ver Si la fórmula Automáticamente Lo reconoce Y nos manda Otra captura Ahorita No Ahorita Ok Vaya Hoy sí Me cambió De cambio Mándeme la captura Quiero ver Ahorita le digo Pobrecito Le puse mal Al otro Pues sí A ver Así me va A tocar Decir a mí También Cabal Así me va A decir Vaya Veamos Ahorita Se lo mando Vaya Ya Al grupo Al grupo Sí Sí Vaya Ahí quedan pendientes Los formatos Condicionales Y la nota mínima Y nota máxima La nota mínima Siempre con la de promedio ¿Mande? Y la nota máxima También a la derecha Sí es con la columna Promedio Este Sería Eh Vamos a ver Creo que sí Y allí Licenciado ¿Cómo lo haría? Ahí era Acuérdese Ahí era Era tomar Teníamos que aplicar En la celda Donde dice Nota máxima Nota mínima Ajá Igual Minda Igual Mín Y marcar el rango De promedio ¿Igual? Igual Mín Y en la otra Mínimo Igual max Ajá Ah, ok Sí Y la nota Y todo el rango De promedio El rango de las notas De promedio Nada más Ah, ya Ah, pues sí Ya Bueno, ok Termínalo Voy a dar Voy a Voy a Continuar con el tema De ahora Porque ya El tiempo nos tomó ¿Verdad? Voy a pasar a esa Eliceo Dígame Eh Licenciado Respecto a las evaluaciones Que estaba diciendo Sí Que he puesto Un examen De medio curso Dice ahí Así es Fíjese que yo ya lo hice Pero cuando le doy a enviar No guarda nada No dice ninguna notificación ¿No le da nada De notificaciones? No, nada Bueno Déjenme consultar eso Entonces los demás Ya llegaron a esa parte ¿Alguien más? Aparte del liceo Que haya llegado a esa parte No Bueno Ok Yo sí Pero a mí no me dio Ningún problema ¿Logró enviar? Sí, sí A mí no me dio Ningún problema Enviar Y inmediatamente Me tiré el puntaje Ok Bueno Se debería Quizás debería intentar Eliceo Tal vez Mañana en un espacio Que tenga Y Ya no me dio El mismo problema ¿Verdad? Vaya Está bien Gracias Por favor Bien Entonces Este Continuamos Ahora sí Ahora sí Comparto Porque necesitamos Avanzar Lección 2 Bien Bien Raro Que no me haga Esta cosa Igual que ayer Bueno Entonces Nos venimos Esta parte Ya más o menos La habíamos Compartido Con ustedes ¿Verdad? Gracias Bueno Entonces Este Esto es lo que Habíamos medio Visto con ustedes En un ejercicio Administrador de nombres Dice ¿Se recuerdan Que vimos esa parte Aquel día? ¿Verdad? Dice que Bueno El objetivo Es pues Administrar Pues nombres de rango En una hoja de cálculo ¿Verdad? Ok Y Y luego pues acá El administrador de nombres Dice Un nombre en Excel Es una abreviación Que tendrá Un significado especial Dentro de nuestro libro Ya que lo utilizaremos Para hacer referencia A una celda O A un rango de celdas O A una tabla ¿Verdad? Les decía Anoche Que cuando usted Ya aplica Un autoformato Excel Identifica la tabla Excel Identifica la tabla Que usted Está creando La identifica Como que fuera Tabla 1 ¿Verdad? Entonces Y se pudieron Darse cuenta Ayer Cuando No sé si era Beatriz La que decía De aplicar El promedio Para el formato Para la fórmula Condicional De aprobado Y reprobado Y aparecía Promedio En vez de las referencias De celdas No sé si se recuerdan Ayer anoche Que pasó eso Entonces ahí Excel Ya había Retomado Un nombre De rango En ese caso Que era promedio Por eso aparecía Esa palabra Pero eso fue En el ejemplo Que ayer Estaban utilizando Y así Vamos a ir viendo Otra forma Dice Tipos de nombres En Excel Dice Existen los nombres Definidos Para celdas O rangos De celdas Y que pueden Contener Tanto constantes Como fórmulas Es decir Una celda Que contiene Una constante Puede tener Asignado Un nombre Así como Una celda Que contenga Una fórmula Puede también Tener asignado Un nombre ¿Verdad? Ok Y aquí hay un ejemplo El otro tipo De nombres Que existen En Excel Son los nombres De tabla Dice Cuando creamos Una tabla Excel Le asigna Un nombre Predeterminado Como tabla Uno O tabla Dice Eso Se lo había Mencionado Yo ya En los ejemplos Anteriores Permítanme un segundo Yo lo quiero ver ¿Verdad? Eliseo Pareciera como Que algo No ha seleccionado Ahí en ese En ese Video que me comparte Revise bien La respuesta Yo creo que tal vez Ahí hay algún detalle Que ya se está saltando Revise bien Tal vez Tal vez Ahí sea el problema Revíselo Y después Vemos eso Tal vez No lea Y si le persiste El problema Me avisa ¿Verdad? Bien Entonces Hola Perdón Que lo interrumpa El detalle Que si deja Alguna Algún ítem Sin responder No No puede Eso Eso es lo que le estoy diciendo Eliseo Que revise bien Porque eso es lo que pasa En cualquier formulario Pero son Solo ocho preguntas Se da incompleto No le permite enviar Así es Revisen bien eso Bien Entonces dice Por acá Pero podremos Editarlo Dice Desde el administrador De nombres Para que sea Más descriptivo Por acá Nos dice Estudio de la tabla Bueno Por ahí tenemos Un este Una tabla Que cuando nosotros Creamos un otro formato Automáticamente le pone Los filtros ¿Verdad? Entonces Eso quiere decir Que es un formato Predeterminado Excel Ok Y por acá dice ¿Cómo crear un nombre En Excel? Para crear un nombre Debemos seleccionar Primero la celda O rango De celda Y posteriormente Podemos utilizar Dos métodos El primero es Asignar el nombre Directamente en el cuadro De nombres De la barra de fórmula Recuerdo que lo hicimos Una vez con ustedes ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Sí ¿Verdad? Y desde aquí Asignamos uno ¿Verdad? Entonces Y ahí estamos Dice que Por ejemplo Mi rango Dice ahí ¿Verdad? Entonces El segundo método Es utilizar El comando Asignar nombre Que se encuentra En la ficha Fórmula Y por ahí dice Asignar nombre El administrador De nombre Dice en Excel Una vez Que se han creado Los nombres Ya sea De celdas O de tablas Podremos Administrarlos Con el administrador De nombres Que se encuentra Dentro del grupo Nombres definidos De la ficha Fórmula Al pulsar El botón Administrador Dice de nombres Se mostrará El siguiente cuadro De diálogo Y por acá Tenemos el ejemplo Y esto lo vimos Aquel día Se recuerdan En el caso Creo que aparecían Solo dos O tres Dice que El cuadro de diálogo Contendrá la lista De todos los nombres De nuestro libro Y podremos también Crear desde aquí Nuevos nombres O editar Los existentes Asimismo Podemos eliminar Cualquier nombre De que deseamos ¿Verdad? Pulsando el botón Eliminar Entonces Esta es la ventanita De cuadro Administrador de nombres Que lo habíamos hecho antes Luego dice Por acá Cómo auditar nombres Por acá dice Cómo auditar nombres Si llegas a tener Una gran cantidad De nombres En tu libro De Excel Prefieres tener Una lista De todos ellos Será muy fácil Generarla En primer lugar Debemos posicionarnos En la celda Donde se insertará El listado Y utilizar El comando Pegar Que con ustedes Yo les di Una tecla De función No sé Si se recuerdan Que tecla Era la que utilizamos Para pegar El nombre De rango ¿Se recuerdan? F3 Exacto F3 Era la La que utilizamos Para que nos mostrara El cuadro de nombre Y eligiéramos Lo que queríamos Y le diéramos Enter Para que apareciera La fórmula Muy bien Luego Dice por ahí Ubicación Pegar nombre Bueno ahí está la opción Pegar nombre Esto es en el caso Cuando no queremos Utilizar F3 Pero ya lo hicimos Allá directo Con F3 Y funcionó En la hoja de cálculo Dice que al mostrarse El cuadro de diálogo Pegar nombre De verás Pulsar El botón Pegar Lista Y Excel Insertará En la hoja Los nombres De los rangos Y su definición Por ejemplo Ahí está Miren Mi celda Mi fórmula Mi rang Entonces hay tres Tres nombres ¿Verdad? Entonces ¿Qué podemos tener? Un ejemplo Ese es un ejemplo Así sencillo Es importante Hacer notar Dice que el comando Pegar nombre No considera Los nombres De la tabla ¿Ok? Vale Entonces ahí Tenemos la Primera parte Déjenme ver acá Porque yo tenía La sección 2 Y habíamos creado Bien Estábamos a leer Déjenme ver Aquí ha venido un ejemplo Y si no Pues nos vamos A acá Ok Vamos a crear Este Nombre Horizontal Por Carlos Vamos a crear Un nombre Este se va a llamar Carlos Este se va a llamar Esteban Este se va a llamar Ana Este se va a llamar Omar Y este se va a llamar Julio Esos van a ser Los nombres Que vamos a definir Ahorita ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco nombres Con cada uno De ellos Y luego Vamos a crear Otro nombre Con este rango Vamos a seleccionar Este rango Y se va a llamar Enero Vamos a seleccionar Este otro nombre Y se va a llamar Febrero ¿Ok? Y luego Vamos a crear Las operaciones Creemos los nombres Ahorita ¿Ok? Bueno Se va a llamar Carlos Solo seleccionamos Para describirnos El nombre Y le damos Enter Para definir El nombre Seleccionamos Y listamos Ahí Julia Y le damos Enter ¿Ok? Luego Vamos a crear Este rango Acá Y le vamos a poner Enero Creamos el siguiente Y le vamos a llamar Febrero ¿Ok? Ahora aquí Utilizaríamos Igual Igual Suma Por ejemplo Y le voy a decir F3 ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar Las celdas De Carlos Miren lo que hizo ¿Ok? Y así Lo sencillamente Copiamos Y ahí estamos Vaya En este caso En este caso Como estamos ahí Utilizando este Y sabemos De que ha copiado Todo hacia abajo Entonces tendríamos que Hacerlo Individual Para el ejemplo ¿Por qué razón? Porque Se individualizaron Como son nombres Específicos ¿Verdad? Y cada uno Es de un rango Diferente Para el caso Tendríamos que hacerlo Así Si lo queremos hacer Por Por cada uno De ellos Entonces Tendría que ser ahí Tendría que ser ahí Gracias. Bueno, esto es solo para que vean, este no es recomendable, pero sí para que vean que también podemos nombrarlos así horizontalmente. Ahí están los resultados, ¿ok? Eso fue utilizando nombres en forma horizontal, ¿verdad? Pero si pudieron darse cuenta en el caso, pues para abajo ya nos da problema porque no son los mismos nombres los que tenemos. Sin embargo, ya pues pudiéramos crear una suma, una suma, una suma, pero vamos a hacer una suma ahora con las dos, las últimas dos nombres que creamos. Que sería utilizando enero y febrero, ¿verdad? Igual. Y vamos a poner acá, F3, enero, más febrero. Cerramos paréntesis. Y ahí tenemos los mismos resultados. Ahora sí podemos copiar. ¿Ya? Allá lo hicimos horizontal con los nombres de cada uno y ahora vertical con las columnas ya definidas por nombres. Entonces ahí tenemos diferentes resultados. La primera fue por filas y la segunda pues ya es por los nombres de columnas. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Ok, fecha veintiuno, ¿verdad? Fecha veintiuno. Vamos a iniciar con Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Eli. Ok, Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez Carolina Maribel Barahona Cortés Claudia Maribel Marroquín de Vázquez Presente Hugo Ernesto Mendoza Gómez Presente José Liceo Argumedo Deras Presente Leili Mariela Alfaro Ancheta Presente Mauricio Antonio Zumba Navas Michael Alexis Melara Melara Presente Michelle Alejandra Flores Peña Presente Oscar Alfredo Linares Cruz Presente Ronald Vladimir Pune Galdámez Presente Sandra Maritza Vázquez de Perla Presente Presente Estefany Alessandra Moreno Ramírez Jenny Estefany Perdomo Ramírez Presente Y Zulema Zulema Margarita Barrera Barahona Zulema Bueno Ahí está entonces la asistencia Perdón Ok Solo les digo Estén pendientes Porque Porque Pues allá Se evalúa con la contestación de ustedes La de la presencia Si no contestan Esto es muy grande Bueno Entonces Continuando con el ejercicio Entonces aquí podemos ver Que esta columna Tiene un nombre Que se llama Enero ¿Verdad? Hola Ahí en el chat Varios le dijeron Presente Porque tienen problemas Con el audio Vaya Permítanme Voy a verificar eso Gracias Quiero ver Ok Carla Margarita Presente Sí vaya De acuerdo Mauricio Antonio Zumba Presente También Carmen Lizeth Jiménez Presente También No hay pena No alcancé a escucharles Yo creo que quizás Algunos tienen Deberían de hacer pruebas Con su micrófono Antes No El detalle es que En algunos lugares Creo que está lloviendo De hecho a mí Eso me pasó Se me trabó Y por eso no puede Ah Por eso les digo Ajá Y a veces también En la lentitud O saturación Del internet A veces cuesta Que el audio Se escuche Después ¿Verdad? Entonces Está bien Que manden al chat Y gracias Beatriz Por estar pendiente Y recordarme ahí No me había percatado Del chat Pero ya estamos Ok Bien Eh Continuando entonces ¿Verdad? Pues con lo del Del ejercicio Por acá Por acá Bueno Vamos a quedar pendientes Esperaría yo Si pueden Mañana Estar unos 5 minutos Antes de la hora Eh Para poder hacer Un refresh De esta parte Que se nos ha quedado Acá se acaba de venir El agua algo fuerte Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir quedando Por acá Eh Poderé estar unos 5 minutos Antes del día de mañana ¿Verdad? Entonces para poder Voy a guardar los cambios En este ejercicio Porque se quedaron Se quedó pendiente Un detallito Por ahí Que quería explicarles Entonces mañana Eh 5 minutos antes Si pueden Pues yo con gusto Les voy a Les voy a poder Realimentar esta parte ¿Verdad? Vamos a llegar hasta acá Bueno Vamos a ir quedándonos Por acá ¿Verdad? Excelente licenciado Excelente Buenas noches Los vamos El día de mañana Si Dios permite ¿Verdad? Y 5 minutos antes Voy a tratar de estar conectado Para poder completar Los detallitos Que se quedaron ¿Verdad? Así es que por ahí Nos vemos mañana Si Dios permite Tengan una Feliz noche a todos Feliz noche Bueno Feliz noche Buenas noches Ok Buenas noches Buenas noches